Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de Continuando con el gameplay de Urban Rain Bueno, nos habíamos quedado en que estamos en la misión 90, ya estamos muy muy cerca para terminar el gameplay Seguramente lo termino en este o si no será en el próximo video, no lo sé, pero vamos a ver, ya solo son 10 misiones más Y se llama esta la trampa, y vamos a ver de que tal va, ¿no? Me olvidé decir los anteriores gameplays, ¿no? Que ustedes pueden pausar la parte del video para leer lo que dice en la historia esa de acá No le pongo mucha atención realmente, simplemente me pongo a pelear y ya, bueno, vamos a terminar el gameplay Así que vamos, dice, vuélatelos a todos, estoy solo, no hay compañero A ver pues, ¿qué tal nos va? Misiones 90, la trampa Uno, dos, tres, ok, son tres Ese pelado, ese pelado desgraciado, tiene cuchillo ¡Chato, mi vida! ¡Oh, maniércoles! ¡Oh, va, Bafle! Vamos, vamos con uno Vamos con uno, coño Vamos con uno, antes de que vengan su marido y nos vengan a molestar Toma miércoles Toma Eso es, eso es ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, nigga! ¡Uy! Me dijo Hadouken, ¿qué pedo? Ven, puto, ven, puto ¿Cómo se llamaba? Yo no me acuerdo Había un botón para llamarlo Toma 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 Aparece ¡Oso! Ahora, contigo, ¿no? Contigo ¡Come on, baby, puto! ¡Caio, Kim! Eso ¡Uy, uy, uy, uy! Aparece Aparece ¿Qué se queda ahí? ¿Qué se queda ahí? ¡Depárate! Toma Toma ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Eso! Eso ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, ahí! ¡Sí, ahí! ¡Sufre! ¡Sufre! ¿Tú qué estás de mirón ahí, pinche pelado? Te vas a ir a Bracer, puto ¡Ven, dale, ven, dale! ¡Te da el bailecito! ¡Caio, Kim! ¡Caio, Kim! ¡Caio, Barbie! Toma ¡Oh, shit, nigga! ¡Oh! ¡Cucha, tubare! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí me vas a pegar! ¡A mí! ¡A tu caucha! ¡Oh, shit, nigga! ¡A tu ca... Toma, mierda, le estoy a seguir haciendo lo mismo ¡Au! ¡Ah! ¡Toma, mierda! ¡Eso! ¡Oh, shit, nigga! ¡Ven, ven, ven, calla! ¡Ven, ven! ¡Te iba a hacer super puño, pero te alejaste! ¡Eso, eh! ¡Oh, qué pasó! Yo pensé que le iba a pegar ¡Eso! ¡Vaya, se a su casa, pelado! ¡Toma, mierda! ¡Chotiras, el pelado! ¡Vaya, vaya! Mira que... Solo me falta aumentar en Weapon Attack Yo me había olvidado que me faltaba solo eso ¡Está todo al máximo! Significa que sí se aumenta todos los puntos ¡Qué bien, qué bien! ¡Muy bien, muy bien! Vamos a lo 91 ¡Ay, no! El monstruo Realized ¿Realized qué significa? ¿Realzado? No, no, no Ay, no sé qué significa Estoy golden down Maldita sea Y yo solo otra vez Bueno, el truco es Que si viene Se pone esa aura morada ¿No? Tengo que correr de él Hasta que se le acabe Y de ahí ya recién Chau, chau Mentira, no Oh, shit ¡Ah, mentira, mentira, negro, no! ¡Mentira! ¡Aja! ¡Se te acabó! ¡Ay, no! ¡Puto! ¡Ay, no! ¡Ah, mis! ¡Pinche gordo de miérgoles! Te voy a sacar ¡La shit! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Ah, ah, ah! ¡Puto! Mira todo lo que me he quitado Un montón Solo con el palazo Que me dio ¡Ahí! ¡Oh, shit! ¡No, no! ¡Me entera! ¡Me entera! ¡Ah, no! ¡Me entera! ¡Eso! ¡Eso es! ¡No! 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 ¡Uy, uy, uy! Por poco y no la cuento Por poco y no la cuento ¡Oh, shit! ¡Eso es que este es chistoso! A ver ¡Toma, miérgoles! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay! ¡Y me aplasta! ¡Todavía me quiere violar! ¡Qué pichu! ¡Pelado maldito! ¡Venpe, venpe! ¡Venpe, conchacuma! ¡Venpe! ¡Toma contra el piso! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Para qué me acerqué, no? ¿Para qué me acerqué? ¡Uy, uy, uy! ¡Cucha tu vida! ¡Eja ahí! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cucha tu madre! ¡Qué batalla! ¡Qué batalla, wey! Me estoy concentrando, ¿no? Me lo estoy haciendo bien ¡Eso! ¡Va a traer el piso! ¡Puto! 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 ¡Va a traer el piso! ¡Eso! ¡No! ¡A su madre! ¡No! ¡¿Por qué no me agarro ahí?! ¡Ah! ¡Tama! ¡Carácter! ¡No! ¡Dónde te tiras! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡Con eso ya valí verga! ¡Ah! ¡No! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Puto! ¡Ay no! ¡Ya me mató! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sólo con aplastarme! ¡Y me sigue golpeando el hijo de fruta! ¡Venpe! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Entre más grandes! ¡Venpe! 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 ¡Oye! ¡Pero si yo lo agarré primero! ¡Ah, madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ruptim por rompecuellos! ¡Ah! ¡Así que el Undertake sí funciona! ¡Shingao! ¡Ah! ¡Ese es Tiger Bomb! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ya valí verga! ¡Mejor restart! ¿Sí no? ¡Mejor! ¡Déjate querer! ¡Déjate querer! ¡Toma! ¡Párate! ¡Te quedas ahí tirando el suelo! ¡Oye! ¡Ah! ¡Mi rodillino! ¡No mames! ¡Uy! ¡La que me salió! ¡Bombazo Batista! ¡Toma! 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 ¡Ahí se va ya! ¡Ahora ve! ¡No! ¡Toma! ¡Ay no! ¡A la hora que uso eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Ni se te ocurra agarrar el hacha! ¡Ni se te ocurra agarrar el hacha! ¡Vaya pañal! ¡Ahora ve! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡ista de enrique! ¡Vaya pañal! ¡M waż! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Puto! ¡Eso es! ¡Com allá! ¡Se abren el aire! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Que la cabrosa! ¡No! ¡Madre mía, Willy! ¡Ay, en serio! ¡Ay, shit! Despacio, despacio, que ya le falta poco ¡En serio! ¡No! ¡Puto de los huevos! bien caracho tres puntitos y dos puntitos más y ya está el 100% no mames a su madre bueno no sufrí tanto como antes pero bueno ya el escape número 92 chingatelo el enemigo y protege a shun ying está madre china estúpida otra vez ya bueno protege al enemigo a ver ahora qué ahora qué hay 22 para cada uno china tú me merezca tengo que protegerla y a miércoles suelta suelta ahhh chino la madre la china la está cuchillando a no le di eso dos por uno a nuestro juego no 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 bueno yo sobreviví pero la china le hicieron tiras no sé cómo voy a hacer La madre Ni siquiera me dejan pasar No, a ver, vamos a arrestarlo Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien La madre Eso es Chino, chino Aprovecha, chino, aprovecha Que las ofertas están ahí Mi órgano, la chino No mames Chino, agarro la espada, puta madre No, no, no mames Me fui de frente Uy, chino Ay, chino Me dejas ahí Ay, puta madre A la verde Oh, mi pesito Eso Eso No, mames No, chinga estúpida Le voy a la verga No, ataque No, mames No, mames Pero, ¿por qué me agarran tan fácil? Dios Dios Ay, hace para allá No, mames No, mames Uy, chino Que me hacen rebotar Como pelota Güey Ay, chino Ah, mames Puta, mames Echa tira La china Entre cuatro Le hacen Pucaccio La pobre No, ataque La china no aguanta No, 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 mames Puta Madre No, puto Eso Todo, mierda Eso Tengo que usar pelcayo Que, si no, ataque Oh, mierda Ay, en serio Ah, en serio Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, china Si se puede No, no, no No, mames China, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Toma, miércoles Bien, china Aguantaste Pero perfecto Uf Con la espada Con la espada Bien Al máximo Todos al máximo Listo Ahora sí Soy un powerrunner Ahora sí Ahora sí Nadie me gana Misión 93 Oye, de frente se está avanzando Creo que ya terminamos en esta Vamos a hacer que dure todo Todo el capítulo Y este es el capítulo final Entonces yo creo Vamos a ver Vamos a ver Ay Ok No, no va a ser el capítulo final Hola ¿Cómo estás? ¿Qué? 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 Su hermana Y tiene una espalota Chere Oh, come on Él era viejo Y viejo Survival De los más Simple, realmente ¿Pero por qué con este Grandobot? Confíjame Esto también me duele Pero tengo mis ordenes Dice hola A nuestro padre Para mí Ah, se murió su papá Ok Son hermanos Y yo así Sin armas Puta madre Ah, entre los dos Aun si no eres, ¿no? Aun si no eres Causa Amar Au Au Creo que en esta no me la voy a liberar tan fácil Con el grandote Pero, ¿quién sabe? Ahí te quedas Ahí te quedas Ahí te quedas Ahí te quedas Ok, ¿ya se lo vuelo? Espera, ya se lo vuelo el chino No Se murió No mames Se lo vuelo solito el chino Uy Au Hijo de fruta Vaya Hacia su casa Uy Uy No puedo creer que la china Se lo haya vuelo el chino De una sola ¿Tan fácil fue? Bueno Entonces seguimos En misión 94 Enemigo Enemy Stronghold Stronghold Enemy Stronghold Vuelatelos a todos Ah, pudo ser compañero Vamos con Chris Con Chris Es un chucha Vamos con Chris No, pero la china Me ha sorprendido Me ha sorprendido Ay, no Otra vez ustedes ¿Qué quieren? Si ya les gané No que se hayan retirado No No Salto, salto Ayúdame, ayúdame Chris No, ya se va a morir mi compañero Demonio Au Au Carabajter No, suelta Suelta Chris No, gracias Fruta Ah, su madre Ay, entre los dos Entre los dos Y tole el brazo Ay, dos brazos Muchos tiros Ayúdame No, gracias Murió mi compañero No, ya Ya fue Si es que no estoy con él Hasta que me voy a morir Eso Oh, la mierda Uy Prefiero el palo Este palo De acá Ay, qué salvada Compañero No Está mal No, no Me tiró Au Como no le di Demonios Me murió uno Contra el grande Que me voy a morir No, 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 no Ay, Dios mío Pégale, pégale Pégale, pégale Toma Jajajaja Bien, caracho Con ese lanzado de palo Dios mío Chotiras, ¿no? Chotiras, caracho Bueno Creo que yo lo voy a dejar hasta aquí Para dejar los 5 últimos niveles Yo creo para un capítulo final Ya que faltan solo 5 Y nada Espero que les haya gustado Esa parte de Urban Rain Nos vemos en el próximo video Amigos Chao, chao Recuerden Darle like Comentar Suscribirse Y compartir el video Obviamente Nos vemos Chau Chau